No estás loco. Jamás lo estuviste. Nunca te han llamado lugares que jamás has pisado. Las visiones que has tenido toda tu vida no son alucinaciones. Son recuerdos. Estás hablando de reencarnación. Nos llamamos Los Infinitos. Recordamos habilidades de vidas pasadas. Dominar una habilidad lleva diez mil horas. ¿Qué tan bueno serías después de un millón de horas? Bastante bueno. ¿Qué es lo que sé que es capital? Por eso estás aquí, para averiguarlo. Nos hemos enfrentado durante siglos. Pero no puedes impedir lo que ocurrirá. El fin de todas las cosas. ¿Está bloqueado? Vaya, vaya, vaya. Tendremos que reiniciar tu memoria. ¿Tu plan es ahogarme? Porque tengo un problema con eso. ¿Cuál es? Eso no me gusta. ¿Sabes qué? Me agradas en esta vida. Cállate y enciéndela. Completamente normal. Mátenlos a todos. Mátenlos a todos. ¡Aún hay tiempo! ¿Tiempo? ¡Se acabó el tiempo! ¡No hay tiempo! ¡Saltemos siempre bien! ¡¿Cómo hicieron eso?! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Suscríbete al canal!